¿Quién es verdaderamente el más importante? Todos, de alguna manera, buscamos algún tipo de reconocimiento. Ser reconocidos porque pertenecemos a una familia, a un grupo, porque ostentamos alguna posición de mando, en fin. Nos gusta sentirnos importantes y cada uno de nosotros es importante. Importante por ser quien eres, persona, persona, humana, con una vida y con una misión única e irrepetible que nadie más distinto a ti o a mí podrá cumplir. Esa búsqueda de reconocimiento muchas veces nos lleva, nos conduce a pisotear la dignidad de los demás. ¿Por qué tú no eres como yo? ¿Por qué tú no tienes los atributos de aquella persona? En fin, ¿quién es verdaderamente importante? La importancia de cada persona, de cada ser humano, no deriva o no es el resultado del título, del apellido o de la posición que ocupe dentro de la sociedad o dentro de alguna organización o institución. Se nos otorgan tareas, se nos encomienda una misión, pero no somos dueños de la tarea ni de la misión, porque así como nosotros, la puede cumplir cualquier otra persona, incluso con mejores resultados que nosotros. Por eso es importante asumir con humildad, con sencillez, cualquier tarea que se nos encomienda. Hacerlo todo no solo con las manos, sino con el corazón. Poner el corazón en nuestras obras, porque las hacemos no para destacarnos, no para arrancar aplausos o reconocimientos. Fíjense que todo eso que el mundo y que en la vida vamos recogiendo para darnos importancia, al final no es más que un reconocimiento temporal, momentáneo y pasajero. Lo que va a quedar al final y sobre todo al final de nuestra vida es aquello que hayamos hecho con el corazón. Y así vamos a poder ser recordados como una persona o como personas importantes, porque amamos, porque servimos, porque hicimos las cosas bien, lo más sencillo, lo más humilde. Y decirlo suena fácil, porque si de sencillez y humildad hablamos, no es lo que necesariamente brilla en cualquiera de nosotros. Siempre por allí, algo de arrogancia, algo de egocentrismo, todo eso es parte de la experiencia humana. Sin embargo, en la medida en que yo me dé cuenta, voy a poder trabajar en esas áreas para no creerme más importante que nadie, para no creerme absolutamente necesario, irreemplazable. No, en cualquier tarea, como dije, cualquier otra persona definitivamente la hace mejor que nosotros. Por eso nosotros pongámosle el corazón a nuestras tareas cotidianas. Porque no somos más importantes por el puesto que ocupemos, por los títulos que tengamos, o por los aplausos que un día ganemos. Yo creo que la verdadera importancia podrá definitivamente ser reconocida el día que hayamos cumplido nuestro paso por esta vida. Sí, cuando se pueda, de verdad, juzgar plenamente cada uno de nuestros actos, ya sin ningún interés, ya sin ningún propósito que intente cambiar el orden de las cosas. Cuando hayamos pasado de esta vida a la eternidad, solo quedará lo que hayamos hecho con amor en el buen recuerdo y en el corazón de quienes nos hayan conocido. Por eso debemos esforzarnos en hacerlo todo de la mejor manera. Porque cada ser humano tiene su importancia y su valor. Y nuestra tarea es reconocerlo, que aquellos que están a nuestro lado son inmensamente valiosos e importantes.